Trail King adelante y Mountain King atrás Pero traigo más presión de lo que estoy acostumbrado 30 libras, 30, sí 30 libras adelante 32 libras atrás Y vamos a ver cómo Que si no me rebota mucho cómo se porta esta morra Digo que bien, pero vamos a ver que pues A ver, sí, ah, cámara ¡Suerte! Permiso Sigue, sigue No, ya sí Acabamos de bajar esto Nadie pensó en la subida Y ahora vienen los bloopers Tengo hombre A ver cómo le va Alzándolo Con cuidado Suerte Cámara carnal Chido güey Vámonos Wow, ya empieza lo resbaloso Tengo un montón de Wow Wow, es una alberca esto Wow, está buenísima Como moraleja de la historia Ocupen siempre la presión de sus llantas correctas Por favor Es súper importante que tengamos una presión correcta En nuestras llantas Nos van a ayudar a no caernos y a no tener problemas Suscríbanse, dejen su like Y compartan el video, bye